¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es el pinche de nuevo o sí? Resita, ¿no? Me han dicho que te diga resita. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba el arroz, tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, la mañana es inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina, que es un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano, o hasta las dos de la noche, limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo, todo. Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosas, dice, risita, esto no se puede fregar sin en la, en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegrada, de tanto está agachada la peleta, fregando la olla, y todo, y eran las dos de la noche, y dice, bueno, va a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante, coge las veinte paelleras esas, y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra, y te va a ahorrar a la playa. Y las hecha en el agua, y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hecha. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa, se limpiaba eso de la paellera, que estaban todas mojosas. Con el azahar de la agua. Con el azahar de... El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche, a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno, aquí está arriba. El azahar del agua de la playa. abajo, los espectadores. Los espectadores, ah, el azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa, que es los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierras en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar, tal como me lo dios, las tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? ¿La has hecho? Allí está jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8, te llamo, para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, para abrir el restaurante, que era el arroz. Y me llama el cocinero, Risita, ¿qué? Ve, ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde, ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo despeinado, porque no me dio tiempo o nada, ponerme la chancla, y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. 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 Había subido la marea y construí una paella. Eso. Y la encontré, porque estaba, estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a lo otro la vende paella. ¡No, no, no! ¡Anda, bádez! ¡Anda, bádez! ¡Anda, bádez! Mira, donde llega el agua. Llegaba el agua en el restaurante, había subido la marea. ¡Ay, alí! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tu! Hay que hacer lo que me hace para ahora, con los dos sacos de arroz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Llama, llama, para Sevilla. Llama a Sevilla, que trae un paí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Es tu! Y yo con el bañador, no vea a sevilla y el último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró el tío la página y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado más el agua y por la mañana había subido en el barco ese en el petróleo en el prestigio y ya no traves más la cocina ya aborrecí la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 para llegar a 500 caras pues viste lo que me llevé yo para sevilla ay ya aborrecí la playa es mucho raro los dos así yo no quiero arroz de sube yo no quiero arroz ni en chino vamos y